Ya hemos hecho varios trabajos sobre eso y parece ser que serán muchos más, porque es la novedad, es la forma de invertir ahora, moderna, digitar la criptomoneda, la moneda virtual de un futuro que ya nos llegó. Entonces hay muchos avivatos que se han dado a la tarea de engañar y de estafar. Ya hemos hecho varios trabajos, reitero, sobre ese tema, pero siempre hay una arista nueva que enfocar. Ahora vamos a enfocar una donde muchas personas han sido estafadas en España y según establecen el call center o el centro de operaciones de esa estafa está en República Dominicana. Vamos a tratar de seguir la trayectoria de este vaso comunicador entre República Dominicana y España, las empresas que están involucradas y vamos a hablar también con algunas de las personas que han sido engañadas. Actualmente en el mundo existen unos 1.500 tipos de criptomonedas, cuyo valor suma en su totalidad unos 550 millones de dólares. A través de este novedoso mercado financiero, algunas personas han amasado grandes fortunas. De hecho, algunas publicaciones señalan que las mayores fortunas construidas a partir de las criptomonedas superan los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, el auge de este tipo de inversiones también está siendo utilizado como arma para engañar a personas con poca información sobre el mundo de las finanzas y la tecnología, que son manipulados por personas inescrupulosas que se aprovechan de su desconocimiento o su deseo de ganar mucho dinero en poco tiempo. Estafas de este estilo de inversiones y demás han ocurrido durante toda la historia en todos los canales habidos y por haber. Comenzaron por el simple correo en Estados Unidos, después pasaron al teléfono, después pasaron al internet y ahora están entonces utilizando como esta nueva ola. En este caso, las estafas están siendo cometidas a través de una serie de plataformas web supuestamente dedicadas a las inversiones en el mercado de criptomonedas. Pero en realidad son sitios sin contenido para atraer a los incautos y manipularlos para sacarles el dinero. De este tipo de plataformas podemos hallar muchas en internet. Pero vamos a dedicar a tratar el caso de LeonBeat. Según su página web, LeonBeat es una plataforma para la inversión en criptomonedas o lo que se conoce como broker, es decir, especialistas en inversiones. Los datos de contacto que ofrece sugieren que tienen sedes en España, Reino Unido y Alemania y es propiedad de la empresa TW Capital LTD, cuya sede principal se encuentra en las Islas Marshall, un paraíso fiscal ubicado en medio de la nada en el Océano Pacífico. De hecho, cuando uno pone la dirección de esta oficina en estas islas, es la misma dirección utilizada por cientos de empresas que han defraudado a otros. Una simple búsqueda en internet de esta dirección los lleva directamente a páginas de investigación de los Panama Papers y Paradise Papers, que develaron el escándalo mundial de los países fiscales y las empresas offshore. Según especialistas en el tema, este elemento es de vital importancia al momento de evaluar esta plataforma, pues la localización de su sede física determina las regulaciones legales a las que están sometidas y por ende, su grado de responsabilidad sería mayor o menor. Pese a que Leon Beat pareciera un sitio no confiable para las inversiones, por lo dicho anteriormente, en España decenas de personas han sido estafadas a través de llamadas telefónicas que se sirven de este tipo de páginas para robarle miles de euros a personas inocentes que buscan aumentar sus ingresos invirtiendo en las criptomonedas. Me comentaron que si quería invertir en Bitcoin, que si no sé qué, que había unas posibilidades muy buenas de generar ingresos, que pues toda la historia está, ¿no? Y dije que en principio pues que vale. Y empecé, la verdad es que empecé con 200 euros, que no era, no se supone que tenía ningún esfuerzo, pero empezó la cosa a complicarse y cada dos por tres, que si necesitaba que ingresara más dinero porque si no, no se podía recuperar lo anterior. Contacté con la IOSBIT a través de Facebook. Ellos me llamaron y hice una entrega de 200 euros para invertirlos en esta plataforma. Resulta que a las dos o tres horas me llamó un tal Jonathan Smith y bueno, me habló un poco con él y tal, me explicó un poco cómo iba la cosa y cuando le dije que no tenía dinero, entonces me llamó otra vez y ya no me llamó más. Esto en abril. En mayo resulta que me llamó una tal Lara y le expliqué que estaba muy enfadada con la IOSBIT porque se me había dejado tirada, no sabía que había ocurrido con mi dinero y que lo quería y que además me lo tenían que devolver. Me dijeron que mis 200 euros se habían incrementado en 400 y que no me lo podían devolver porque estaba metido en una inversión. Una revisión a los sitios especializados en análisis a plataformas de inversiones en criptomonedas como BrokersRecomendados.com arrojó una serie de denuncias sobre estafas cometidas vía telefónica a través de esta página web. Aquí podemos leer estas quejas. Pero también hicimos contactos con algunos de los estafados en España y esto es lo que nos cuenta. O sea, que es que el otro día que sí tenían unos datos muy importantes para generar no sé cuántísimo dinero pero que tenía que ingresar otro más dinero, bueno, eso fue un... Pues eso, empezó la bola como una pelota de nieve, empezó a crecer aquello y bueno, la verdad es que... ya estamos en una situación un poco complicada ahora mismo. O sea, la mayoría de los que están ahí no saben ni lo que están diciendo, exageran para que el cliente sienta la necesidad de invertir porque cree que en verdad va a ganar dinero. Parte fundamental de esa estafa es ganarse la confianza de las víctimas, engañándolas, haciéndoles pasar por Brokers o expertos en inversión financiera, bolsa de valores y criptomonedas ante unas víctimas que desconocen totalmente el tema y que son fáciles de impresionar. Además, los estafadores crean vínculos de supuesta amistad con las víctimas para convencerlos de enviarles dinero. Ellos le confieren como una especie de autoridad y de conocimiento a este broker y se supone que este broker de alguna manera es capaz de saber mucho mejor que los demás o anticiparse a los movimientos del mercado y de esa manera generarte retornos. Lo que realmente les interesa es convertirse en tus amigos para de esta manera aprovecharse de tus puntos más débiles. Por ejemplo, si tu situación económica es mala, pues ellos te venderán que con más motivos tienes que invertir para revertirla. Si tienes hijos, te venderán su educación. Pero el nivel de organización de estas operaciones son sorprendentes, pues operan por etapas y diferentes personas se encargan de hacer el contacto inicial y el seguimiento a las víctimas. Como te digo, el monto de inversión mínima ellos siempre dicen que son 250, 300, 200. Eso siempre, tú sabes, le llama la atención a la gente. Vamos a hacer una inversión de 250. Pero a partir de ese momento el cliente ya pasa a otro departamento que se llama, como decía, el departamento de retención. Ahí es que le empiezan a sacar el dinero en más cantidad. Son cientos los testimonios y denuncias de estafas cometidas en España usando Leon Bid. Muchas personas reportan estafas por 20, 30, 50, 60 mil euros y algunos casos son aún peores. De hecho, la Comisión Nacional de Valores de España publicó el 18 de mayo de 2018 una advertencia en lo que se aclara que Leon Bid y su empresa matriz TW Capital no está autorizada para prestar servicios de inversión en el país. Últimos días de abril ingresé 200, luego tres días después volví a ingresar otros 200, principios de mayo ingresé 400, otros días después 500, otros días después 300, otros días después 400. A últimos de mayo pedí un crédito en mi banco de 2.000 euros e ingresé 1.000 euros íntegros y me dijo que tenía que ingresar todo ese dinero, incluyendo después de mayo, a principios de junio, ingresé 300 más. Total 3.100 euros. Con muy poco de permisos guía de parte del usuario es posible controlar su escritorio remotamente. Entonces, si tú estás en un proceso en el que te están vendiendo una idea y te quieren mostrar algo y te dicen, bueno, métete en esta página y haz clic aquí y ya lo viste y entonces ahora haz clic aquí y entonces con dos o tres clics tú instalas algo en tu navegador o instalas algo en la computadora y le otorgaste, sin saberlo, acceso a estas personas. Nuestros informantes apuntan que la estafa va más allá del dinero que estas personas les transfieren a la empresa fantasma TW Capital. Sino que algunos incluso les han hackeado sus computadoras y sus cuentas bancarias para saquearlas e incluso pedir créditos bancarios a espaldas de las víctimas que terminan endeudadas hasta el cuello por estos estafadores. No, es que cuando las personas le sacan el dinero que ven que no lo pueden seguir sacando más voluntariamente ellos se entran a su cuenta en el banco para sacarle el dinero, tú ves sin que el cliente se dé cuenta tomándole hasta préstamo y todo en el banco sin que el cliente sepa y para que cuando el cliente ya se da cuenta ya es tarde, ya el dinero está en un paraíso fiscal y eso no tiene como que no tienen como para darle para atrás. Normalmente era por tarjeta de crédito vamos, o Visa o Mastercard sí quitando la última que fue una transferencia lo demás era por tarjetas que por supuesto claro a mí el banco me las anuló todo alguna vez lo utilizaron sin mi consentimiento a algunas de las víctimas esto les ha costado su matrimonio sus viviendas su tranquilidad familiar y emocional algunos han tenido que vender propiedades para pagar las deudas que esos criminales les han dejado en los bancos para no ir a la cárcel entre los comentarios publicados por algunas víctimas en Brokers recomendados.com apuntan que estas personas se encuentran en República Dominicana por lo que comenzamos a investigar Noeke Leonsby le pertenece a TW Capital los dueños de esa compañía son Huaca el Teófilo Palme y es un señor que se llama Tal Bueno confirmamos que estas dos personas si poseen una empresa llamada TW Media Solution que está registrada bajo el RNC 1315 54 415 ubicado en la avenida Lope de Vega número 108 local 310 edificio La Moneda del sector Naco y que según su registro mercantil se dedica a la operación de centros de llamadas entradas de datos y outsourcing tecnológico en general Oye lo que hay ellos están operando en República Dominicana como un call center que brindan servicios de venta y de llamada y tal y en un call center de esto normalmente hay entre 19 20 21 hasta 25 personas más o menos más o menos estos datos que nos da un ex socio de la compañía establece que las víctimas no son seleccionadas al azar sino que se trata de personas que antes de ser estafadas ya han sido contactadas por otra página web que no les roba su dinero sino sus datos se trata del portal La Lista Robinson una plataforma en la que miles de personas se registran bajo la promesa de que no recibirán las molestosas llamadas de publicidad para luego vender esos datos a empresas como TW Media Solución ¿Qué te digo? En promedio en un mes esa gente se mete de 200 400 hasta medio millón de dólares en un mes y claro ellos no le hacen estafa a clientes dominicanos ellos no llaman gente aquí porque si usted está aquí tranquilo usted aquí puede estar haciendo su negocio tranquilamente pues usted no va a alborotar la vipera usted no va a estar de que de que estafando gente aquí por caso de un lío con la policía y con las autoridades Por este caso las autoridades españolas ya iniciaron una investigación penal luego que uno de los afectados presentara una denuncia formal en la ciudad de Barcelona ante la policía local presentando respaldo de las transferencias hechas a los estafadores y los correos que intercambió con los supuestos representantes de TW Capital por lo cual el caso está en proceso en ese país mientras que en República Dominicana la superintendencia de mercado de valores nos informó que ya existe una investigación abierta por este caso y que está en manos de la Procuraduría General de la República para dar con los supuestos responsables de estos hechos nosotros ante un caso tan grave acudimos a la sede de esta empresa para comprobar la existencia y las operaciones de este call center visitamos varias de las direcciones que aparecen en los documentos legales pero no fue posible localizarlos hasta que visitamos este último local ubicado en la Plaza Comercial Merengue en Naco Hola Saludos Palmer es aquí Palmer es Ajá Huáscar 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 no se encuentra ahora mismo No está aquí No ¿Y TAL? TAL no ¿Tampoco? No ¿Esta es su empresa? Sí Este es el call center El call center ¿Cómo se llama? TW Básicamente Mediosot ¿TW? Mediosot ¿Mediosot? Sí ¿Usted tiene que ver con TW Capital? TW Capital No, la verdad No Hace un rato vino una persona preguntando ese nombre ¿Y estos son empleados? Sí ¿Cuántos tienen en total? Dígame ¿Cuántos empleados en total tienen? En la dominicana ¿Cuántos? No se agradece ¿Cuál es tu puesto aquí? No, a gente igual ¿A gente? ¿Y no es el gerente? Bueno, para él le vino a la cámara y luego, bueno a ver que sí que no Gracias ¿Quién es el gerente? Gerente No está aquí ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿El gerente ¿Cómo se llama? Amadeo ¿Amadeo? ¿Y están solo ustedes? ¿Sin gerente? ¿Sin nada? ¿Solo ustedes? No viene a la hora de salirse yo Normalmente yo venía saliendo bien a la cámara ¿A qué se dedican ustedes aquí? Call center ¿Pero qué tipo de call center? Servicio al cliente y ventas ¿Cómo así? Servicio al cliente y ventas ¿Venta de qué? Ventas ¿De qué? Productos en este caso ¿Qué producto venden? Servicio de farmacia etc. Con esta nueva estafa mostramos la vulnerabilidad en materia de seguridad pues parece ser tierra fértil para organizaciones criminales y personas inescrupulosas que se aprovechan de las debilidades y del desconocimiento de inocentes en otros países y también la debilidad institucional la poca supervisión de las autoridades a las empresas ligadas a la tecnología un ámbito tan proclive a las actividades ilegales seguimos avanzando adaptándonos a tus gustos y preferencias nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nuria Investigación Periodística a través de nuestro portal www.n.com.bo Mantenerse informado ahora es más fácil todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web Ndigital la investigación periodística la ética informativa y el compromiso con la verdad Nuria Investigación Periodística www.n.com.bo 簡單